Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Tania Ruiz responde a todos los que critican a Enrique Peña Nieto por su forma de bailar. La guapa modelo salió a defender a su amorcito. Luego de que Enrique Peña Nieto se volviera viral la semana pasada por su excéntrica forma de bailar, los comentarios no pararon y criticaron fuertemente al expresidente de México, pero para sorpresa de todos, fue su novia, la modelo Tania Ruiz, quien salió a defenderlo. Fue a través de sus redes sociales, que Ruiz publicó una serie de frases, que, aunque bien no nombran a Enrique Peña Nieto, tal parece que si van dirigidos a todos aquellos que lo critican. Si siempre estás tratando de ser normal, nunca descubrirás lo increíble que puedes ser. Respira, inspira, ignora y vive, lo más auténtico es generar luz propia para alumbrar a los demás, ya que muchas veces no se cambia la realidad, sino los ojos con los que vemos la realidad. Todo está bien, compartió la modelo. Asimismo, compartió una foto en la que se podía leer. Así como hay gente tóxica, hay gente medicinal que apenas llega a tu vida y sientes como te curan el alma, decía la imagen compartida en sus redes. Suscríbete y activa la campanita para más videos.